Amorcito, justo estoy en la puerta, recién estacioné. Bueno, tranquila, te traje algo muy rico, muy, muy rico. No, esta vez no exageré. Confirmado, exageré. ¡Jorge, me das una mano! Full Money, un rico chocolate con mucho, pero mucho maní. Eso es Full Money. ¡Mi amor! ¡Yendo! ¡Yendo! ¡Oh, se cayó uno!